muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar a tu canal jm actualidades hoy vamos a hacer una antena helicoidal tipo reflectora para la tv frecuencia 550 megahertz solicitada al canal así que te invito a suscribirte si aún no lo ha hecho fíjate los materiales que vamos a necesitar son una t pvc de media pulgada tres codos pvc de media pulgada dos recortes de tubo pvc de media pulgada por seis centímetros otros recortes de tubo pvc de media pulgada de cuatro centímetros dos tapones pvc de media pulgada y dos recortes de tubo de 40 centímetros de longitud nuevo usado no importa vamos a usar para el reflector un tubo de aluminio de 13 milímetros de diámetro y voy a usar para construir el dipolo tipo helicoidal cable coaxial rg6 así que te invito a ver este contenido hasta el final bueno vamos a armar nuestro soporte que va a contener los elementos vamos a tomar la t vamos a colocar en esta posición los recortes de tubo de seis centímetros vamos a colocar aquí de esta forma un codo pvc y del lado opuesto vamos a ubicar el otro todo esto que quede inverso a la salida de la t lo vamos a ajustar bien y deberá de tener una separación de centro a centro de 17.5 centímetros así que lo voy a ajustar bien para que alcanzar esa distancia bien de esa forma ya armamos el soporte de la antena ahora vamos a construir el reflector principal para ubicarlo en este punto nuestro reflector debe de tener un diámetro de 17.5 entonces este cabal me da la medida que yo necesito un envase de pintura que yo ubique que tiene buena fuerza entonces vamos a buscar ahora el tubo ok aquí tengo el tubo de aluminio que tiene aproximadamente 60 centímetros muy bien sustituir el tubo que tenía perforaciones y coloque un nuevo voy a darle dos centímetros acá y acá dos centímetros en esos dos centímetros vamos nosotros a cruzar el dípolo por dentro para que quede en esa forma como te decía voy a usar un soldador puedo usar también un taladro si desea para hacer este trabajo ahora lo voy a llevar al diámetro del tubo y te muestro voy a abrir un poquito el dípolo así fíjate y voy a comenzar a cruzarlo muy bien amigo entonces ya tenemos nuestro reflector instalado observa cómo ha quedado firme bien que vamos a hacer con que vamos a trabajar ahora vamos a trabajar con la parte helicoidal te recuerda el principio del cable coaxial que te dije que lo iba a utilizar bueno con este cable coaxial nosotros vamos a crear el dipolo necesitamos aproximadamente dos metros mínimo de este cable para quitar aquí la parte de la goma y te voy a mostrar cómo va a quedar ok fíjate tomo la cinta métrica y voy a buscar 18 centímetros perdón un metro ochenta centímetros de cable entonces voy a quitar toda esta parte del cable bien aquí tengo mi cuchilla y voy a quitar recuerda cable rg8 que lo que voy a hacer fíjate para explicarte voy a quitar y voy a dejar el cable o con la malla si tú deseas lo puedes dejar o con esa parte si la tiene observa en este caso yo voy a necesitar la malla para otro proceso entonces voy a quedarme con esa parte que es de aluminio muy bien vamos a comenzar mira desde cualquier punto de estos dos fíjate vamos a marcar un primer punto desde el centro acá hacia adelante 5 centímetros porque ahí vamos a hacer una primera perforación del diámetro del conductor que tenemos aquí en este caso el cable coaxial observa que sencillo es pero le vamos a dar un pequeño ángulo aproximadamente de 30 grados si está ahí va a salir del otro lado aproximadamente acá observaste vamos a tomar y vamos a ingresarla por ese pequeño agujero que le hicimos fíjate que fácil y vamos a dar una vuelta para que ella venga y salga de este lado así fíjate pero debe de haber si yo le di 5 aquí entonces vamos a darle una separación desde este punto hacia adelante 5 más 11 serían 16 entonces mira 16 centímetros eso es para mantener la relación del paso que es de 11.5 centímetros entre espira y espira tomó mi soldado caliente caliente de estaño y marco aquí ahí está el agujero pero ese agujero debo de hacerlo de este lado siguiendo la secuencia Entonces, aquí vengo e introduzco nuevamente y voy enrollando mi cable de esa forma. Más tarde le damos la forma final. Fíjate, ahora vamos a venir aquí arriba. ¿Está viendo cómo va formándose tu espiral? Ok. Entonces, desde ese punto ya hacia adelante vamos a marcar. Recuerda, 11.5, mira. 11.5. Desde ese punto hacia adelante. Y ahí otro agujero. Ok, y seguimos cruzando nuestro cable. Vamos a limpiar un poquito aquí. Y seguimos. Vamos entonces a volver y medir 11.5 hacia adelante. Y ahí vamos a hacer nuevamente la perforación. Volvemos aquí, 11.5 nuevamente. Ok. 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 Ahora, solo debemos de darle el diámetro adecuado a la bobina. Te lo presento ahora. Ok. Fíjate, concluí llegando hacia el último tubo. Lo crucé. Le di un giro en su interior para colocar el tapón. Y que el tapón presione aquí, para que no se mueva. Aquí, fíjate cómo va a quedar. Vamos a quitarle un poquito más para que me alcance aquí la malla. Y aquí, ponerle un pequeño tornillo para que haga contacto. Entonces, ya empezar a cruzar el cable. Bien. Voy a hacer una perforación para poder colocar la malla. Voy a hacer una perforación para poder colocar la malla. Ok. Colocamos un pedazo de alambre para poder hacer el empalme aquí en el típolo. Pero antes, esta parte es lo más importante de todo. Fíjate. Todo ese conductor está haciendo una unión interna. Es decir, se está uniendo la malla con esta parte que está aquí. ¿Qué yo tengo que hacer para evitar que eso suceda? Mira. Debo. Por eso es que hay que ver el video hasta el final siempre. Aquí vamos a cortar con mucho cuidado. Un pedacito solamente. Y vamos a quitar esa pequeña unión que hay aquí para separarlo. Fíjate lo que yo estoy haciendo. Fíjate. Si no hace eso, no va a funcionar esta antena. Fíjate. Separé la malla de la bobina helicoidal al quitar esa lámina de aluminio y dejar esa parte. Eso tiene que hacerlo. Sí, porque sí. Entonces, sí, ya tú puedes proceder a hacer esa conexión ahí. Aquí, directamente. Entonces, ya te puedes buscar un tornillo. Ubicarlo aquí. En el reflector. Y empalmar. Si no lo hace así, no van a operar esta parte de aquí, independiente. Entonces, no te va a funcionar la antena. No te va a funcionar. Ojo, fíjate. Introducir el cable por acá, por el centro, es opcional. Tú lo puedes bajar así, directo, si deseas, para no perforar las piezas de PVC. O simplemente lo dobla, hace una perforación aquí y por aquí y lo saca por aquí atrás. Ya es cuestión de cómo tú te sientas más a gusto. Yo lo voy a dejar así para no dañar esas piezas de PVC. Y lo voy a amarrar aquí con una tirilla plástica o con cualquier cosa. Ya tenemos la antena casi ready, lista. Aquí hay que hacer un trabajito que es importante. Estamos dejando la parte importante para el final. Vamos a quitar el tapón, fíjate. Aquí vamos a sacar. Ok, observa. En la parte final del dipolo ahora, aquí al final, vamos a quitarle un poquito nada más. Observate. Vamos a tomar este cable que nos sobró y lo vamos a enrollar aquí. Fíjate. Vamos a enrollarlo aquí en este cuerpo para hacer que la parte externa que tenemos aquí de aluminio con la parte interna estén unidas. Entonces ya eso forma un solo cuerpo. Estos son los detalles que hay que observar en la construcción de una antena para que puedan funcionar. Porque después si no lo hacen y ven el video por parte, van a decir que la antena no opera. Y no que no opera, sino que no te percataste de que hiciste una mala conexión. Entonces aquí voy a colocarle a mi tapón finalmente. Pues el yo se está sujeto aquí. Y esa antena está lista. Voy a amarrarla aquí. Ok, para concluir voy a hacer mejor lo siguiente. Voy a hacer una perforación directa aquí. Voy a hacer una perforación directa. Conector enroscado para poder conectarlo esto hacia el TV. Gracias amigos por haber visto este video hasta el final. Hemos construido la antena que te prometí. Una antena helicoidal para la TV montada en tubo PVC. Solamente faltaría hacer la prueba de ella. Así como te dije anteriormente. Si aún no te has suscrito hasta el canal, este es el momento para que te suscribas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!